Bien, buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de Básica B. El día de hoy en la clase de estudios sociales nosotros vamos a revisar el tema número 5 del texto, que usted ya lo leyó previamente. Las organizaciones sociales, y quiero que participe, por favor, levantando la manito, de igual manera lo puede hacer en el chat, ¿listo? Ayúdeme levantando la manito, por favor. ¿Qué son las organizaciones sociales? A ver, Jocelyn Ramos, coménteme, por favor. Bueno, en las organizaciones sociales existen muchas, las que son deportivas, las que son de gobiernos, parroquiales y muchos así. También, por ejemplo, la asociación de un barrio busca ampliar una cobertura de los servicios básicos y mejorar sus posibilidades de vivir. Ya, bueno, muchas gracias. ¿Quién más le puede colaborar, por favor? Diana, ¿estás levantando la manito, Diana? Sí. Ya, siga, Dianita. Que las personas no viven aisladas, sino que forman grupos que surgen de las necesidades de los propios íntimos. Ya, muy bien. Es decir, nosotros no vivimos solos, no vivimos en una isla, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en una sociedad. Y debido a eso, nosotros nos organizamos de manera social, ¿no es cierto? Nos agrupamos. A ver, Mateo Solorzano, ¿qué es lo que nos comentas? Un grupo de trabajadores que luchan por la salud. Ya, bueno, un grupo de trabajadores puede ser una agrupación social. Muy bien. Vamos a ver, acá me comenta Sebastián Cadena, me dice, Las organizaciones sociales son agrupaciones de individuos que tienen los mismos intereses. Excelente, Sebastián. Muy bien. Mire, excelente. Me dice Nicole, las organizaciones sociales son personas que forman grupos que surgen en las necesidades de las personas. Bueno, de las necesidades de las personas. Bien. Muy bien, Nicole. Mateo Tutillo dice, Un grupo de personas que buscan un bien en común y no se encuentran aisladas. Dice, muy bien, excelente. Yo le voy registrando su participación, que para mí es muy importante. Y ahora me va a ayudar, por favor. Ya me dieron ejemplos, ¿no es cierto? La asociación de un barrio, me dice. A ver, Dianita, dígame. Es que ya tenemos por el micrófono y ya no debemos copiar en el chat. Sí, lo puede hacer. Si usted tiene alguna idea, lo puede hacer. Recuerde que lo que más me interesa es que usted participe. A ver, chicos. ¿Cuál sería una característica, a ver, de las organizaciones sociales? ¿Quién me ayuda con la característica? Un grupo de grupos. Ya, bueno, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Una característica. ¿Qué me dice? A ver. Levante la manito. A ver, Mateo, dígame, por favor. Un grupo, una característica es porque se unen para buscar el bien de los miembros de ese grupo. Ya, bueno. A ver, Salomé, Salomé Valencia, dígame, por favor. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Hace la voz un poquito, Salomé no se le escucha. ¿Ahí, profe? Sí, ahí te escuchamos. ¿Pero me puede esperar un momento? Claro. A ver, Justin, ya les quiero decir. ¿Qué me dice? 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 A ver, Sander, siga, dígame. No dijo, Justin, ya les quiero decir. Pero no activó el micrófono. Dígame nomás, Sander. Que se ayudan en grupo. Que todos los llaman para el grupo. Ya, bueno. Ya, bueno. Todo el beneficio es para el grupo. Muy bien, Sander. Muy bien. Bien. Aquí me dice, Sebastián Cadena, ¿pueden ser temporales o permanentes? Dice, exacto. Muy bien, Sebas. Excelente. Así es. Las organizaciones sociales pueden ser permanentes o pueden ser temporales, de acuerdo a las necesidades que se presentan. Bien. Las organizaciones sociales, nos dice Jocelyn Ramos, hay muchos tipos de organizaciones sociales como deportivos, parroquiales, de gobierno, etcétera. Siempre las organizaciones son voluntarias. Algunas son temporales y otras permanentes. Algunas son pequeñas y otras son grandes. Dice, bien. Muy bien, Jocelyn. Muy bien. Excelente, chicos. Aarón. Nos dice, una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí. Quiere decir, unos entre otros. Dice, perfecto. Muy bien. Listo, la organización de personas luchan por el bienestar de un pueblo o una ciudad para conseguir algo positivo. Muy bien, Mateo. Excelente, chicos, que tienen ideas en común. Muy bien, Justin. Defender los intereses, los derechos de la comunidad. Muy bien, excelente. A ver, Israel, ¿qué nos dices? Por favor, coméntanos. Active su micrófono, Israel. Siga. Yo digo que hay organizaciones sociales como la de los trabajadores, los estudiantiles, la de los indígenas y afrodescendientes, y la de cooperativos. Muy bien. A ver, ¿quién me quiere comentar, por favor? ¿Qué es lo que usted cree que busca una asociación de trabajadores? ¿Qué cree usted que busca? Levanta la manito, por favor. Levanta la manito, por favor, ya. Levanta la manito. ¿Qué cree usted que busca una asociación de trabajadores? Levanta la manito, por favor. A ver, Mateo, y después Justin, por favor. Siga. Buscan que les den el sueldo que se merecen y descansos. Ya, muy bien. Justin Llanes, ¿qué nos dice? ¿Qué es su familia? Buscar el mejor bienestar. Para tener un mejor sueldo o salario. Excelente, muy bien. Excelente, chicos. Muy bien, mis queridos niños. Ahora sí les he visto muy participativos. Vamos. ¿Qué creen que buscan las asociaciones de los indígenas y afroecuatorianos? ¿Quién me quiere comentar, por favor? Levanta la manito. A ver, Maite, pago. Una equidad para todos. Ya, muy bien. Adonis Chamorro, ¿qué crees que busca? La igualdad de todas las personas. Ya, muy bien. Bueno. Bueno, ¿y usted cree que sea obligatorio formar estas organizaciones? Les cuento que no es obligatorio. Usted es totalmente libre de formar o no formar una organización o pertenecer a ella. Nadie puede ser obligado. ¿Listo? A ver, por favor, ¿quién me ayuda ahora? ¿Alguna otra persona que quiera comentarme acerca de las organizaciones indígenas y afrodescendientes? Levanta la manito para que me pueda decir. A ver, Dianita. Mateo Solorzano, después, por favor. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una organización. El derecho a la libre asociación se encuentra amparado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución de la Partida. Excelente. Excelente. Muy bien, Mateo Solorzano. Para conseguir justicia para los pueblos abandonados. Así es. Muy bien, excelente, Mateo. ¿Por qué otra razón creen ustedes que realizaron estas organizaciones? A ver, Nicole. Ya. Un equitativo acceso a la educación, salud y justicia. Ya, excelente. Muy bien. Baje un poquito más su cámara para observarle, Nicole. Ya. Excelente. Muy bien. Busca aperturar los campos a una buena educación, ¿no es cierto? A una adecuada alimentación y obtener más justicia para las agrupaciones, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice Salomé Valencia? Salomé. ¿Qué nos ibas a comentar tú? Levanta un poquito la voz, por favor. Hace un poquito la voz Salomé, por favor. Encienda la cámara. Yo iba a comentar que son organizaciones que se forman y volviendo por la voluntad de los socios. Ya, bueno, es voluntario, ¿no es cierto? Muy bien. Por ahí me comentaban sobre las cooperativas. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dice Justin Llanes? Coméntame. Busca la eliminación de toda forma de segregación racial. Guau, muy bien, Justin. Excelente, muy bien. ¿Qué nos dice Israel, por favor? Que actualmente las asociaciones están regidas, las organizaciones sociales del Ecuador están regidas y orientadas por la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política. Ya, excelente tu aporte. Muchas gracias. Sebastián Cadena nos dice, buscan la eliminación de toda forma de segregación racial. Gracias, Sebastián. Muy amable por tu aporte. Bien, chicos, así es. Alguien me comentaba acerca de las cooperativas, ¿no es cierto? ¿Quién me levanta la manito, por favor? ¿Qué son las cooperativas? ¿Qué busca una cooperativa? A ver, levante la manito, por favor. A ver, Nicole, dígame. Ya, profe. Son organizaciones que se forman y gobiernan por la voluntad de los socios. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que busca? ¿O bajo qué ley se ampara? Sebastián Astudillo. ¿Bajo qué ley se ampara una cooperativa, Seba? Sebastián. Mateo Vela. Voy a repetir la pregunta, por favor. ¿Bajo qué ley se ampara la cooperativa, Sebastián? Vamos a ver, aquí tengo cuatro manitos levantadas. A ver. Justin Llanes. ¿Qué es lo que busca? Justin, encienda su micrófono. Salomé. Por una asamblea. Bueno, ya se... Profe. Bajo la asamblea, no es cierto. Salomé, dígame. ¿Puedes decir esta? Hay varios tipos de cooperativas. Pueden ser de ahorros, de producción, de consumo, de transporte, de vivienda y de alimentos. Ya, bueno. Bueno, muy bien. Por favor, recuerde que la cooperativa se ampara bajo la regulación de la ley orgánica de economía popular y solidaria. Y justamente es por eso que puede haber varios tipos de cooperativas, ¿no es cierto? Acaba de mencionar la compañerita varios tipos. ¿Qué nos dice, Maite Pavón? Una cooperativa está formada para dar servicio a las personas. Así es. Se brinda para... Sí, se organiza justamente para brindar un servicio, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, chicos. Ahora, usted en la página 63, por favor, tiene el taller. El taller es muy cortito. Sí, es muy dinámico. Se presenta ahí un crucigrama. ¿Usted ha resuelto algún crucigrama alguna vez? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, se va a ubicar, por favor, en su texto, en la página 63. Yo le voy a compartir también mi texto para irlo resolviendo juntos, ¿ya? ¿Qué página era, profe? Página 63. Muy bien, chicos, vamos. Hola, y profe, ¿no puede decirlo, por favor? Página 63. Bien. En la actividad número uno nos dice, explica brevemente lo que es una organización social. ¿Qué es lo que pondrías tú o qué es lo que pusiste tú, Matías Vinuesa? Matías Vinuesa, ¿qué es para ti una organización social? ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Yo pondría que las organizaciones sociales en Ecuador están regidas y orientadas por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Excelente. Pero, ¿qué será? A ver, ¿quién me quiere comentar, por favor? ¿Qué es una organización social? Ya lo dijimos, ahora lo vamos a escribir. Usted escríbalo en su librito, por favor. Nicole. ¿Son actividades de las organizaciones? Ya, profe. Las organizaciones sociales son personas que forman grupos que surgen en las necesidades de las personas. Ya, muy bien. Excelente. Son agrupaciones. Usted va a escribir con sus propias palabras. Yo únicamente le pongo un ejemplo, ¿ya? Agrupaciones de personas que se forman a partir o a raíz de una necesidad en común. Claro, usted lo va a poner con sus propias palabras, pero yo únicamente le he puesto un ejemplo, ¿ya? ¿Listo? Bien, ahí le veo un poquito más participativo con el chat, ¿no es cierto? Con el micrófono. Ya les estoy observando también que están trabajando en su texto. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Resuelve el siguiente crucigrama. En el siguiente crucigrama, usted puede observar, ¿sí? En la parte de abajo del crucigrama, que nos dice, En uno, agrupación de personas que defienden los derechos laborales. ¿Cuál será la agrupación de personas que defienden sus derechos laborales? Un sindicato. Un sindicato. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos paso a pasito. Paso a pasito. Paso a pasito. Nos vamos a ir a la página sesenta y uno. En donde están las organizaciones sociales en el Ecuador, ¿no es cierto? En nuestro país, las organizaciones sociales más conocidas son de trabajadores. Ojo, que aquí dice justamente que está organizado en sindicato. Dice las letras, a ver, por favor, si es que será o no será. No. No. Listo. ¿Cuántas letras tiene sindicatos? ¿Cuántas letras tiene sindicatos? Nueve. Bien, chicos. Entonces, vamos a realizar el crucigrama. Yo igual les voy a compartir, por favor, mi librito digital. ¿Ya? Bien. Entonces, la primera nos dice, la agrupación que defiende los derechos de los trabajadores, de los derechos laborales, ¿no es cierto? El sindicato. Usted va a escribir, por favor, con su lápizito o su esferito, ¿sí? Listo, chicos. Muy bien. Entonces, por favor, escríbalo en su librito. A ver, Lian, la intervención de un asunto, acto o actividad. El número dos, ¿cuál será? La intervención de un asunto, acto o actividad. Es decir, cuando la agrupación, ¿no es cierto? Busca, busca o de pronto emite sus comentarios acerca de la necesidad que tienen en común, ¿no es cierto? Se agrupa. ¿Y qué es lo que hace? Bien. Participación, ¿no es cierto? Es la intervención en un asunto, acto o actividad. Es la participación. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Vale, con bonita letra, por favor, ¿ya? A ver, parece que están calladitos. A ver, me ayuda, Maite, por favor, con la número tres. Participación. ¿Quién me quiere ayudar con la número uno? Síndica. Ya, pero, o sea, escribiendo, quiero decir. Yo, profesor, agarré de Sander. Ya, ayúdeme, Sander, por favor, ¿listo? Participación. Sí, mi vida, escriba en la pantalla. La número tres, Maite, ¿sí sabe escribir en la pantallita o no? Era la uno, profe. Sí, mi vida, la uno ayuda. La tres nos dice, organización de tercer grado. ¿Cuál será una organización de tercer grado? Una federación. Una federación. Federación, profe. Ya, excelente, muy bien. Ayúdeme a escribir, por favor. Federación. Ya, ayúdeme a escribir, por favor. ¿Qué pasó, Lea? Profe, no me aparece esa cosa para escribir. No le aparece, no hay problema, no hay problema. Ya le pedimos a otro compañerito que nos ayude, ¿ya? Sí. Yo, profe. Listo, a ver, vamos a ver, déjeme un minutito, permítame darle paso a, ya. Profe, ya. A ver, Adonis. La número tres. Deje que escriban los compañeritos, por favor. La número uno era sindicato, ¿no es cierto? La número dos, participación. La número tres, organización de tercer grado. Federación. Federación. Escriba, por favor, en su librito. Y si me ayuda, por favor, aquí, ¿quién me va a ayudar en la número tres? Eso es, gracias, excelente. La número cuatro, unir a una persona con otra para que colabore con alguna finalidad. ¿Perdón? Asociar. Ya, bueno, a ver. Contará las letras, chicos, recuerde que tiene que coincidir la cantidad de letras, ¿listo? Asociar. Perfecto. Muy bien, ayúdeme anotando, por favor, en la pantalla. En la número cinco, organización de pueblos indígenas. Conaye, conaye. Ay, muy bien, excelente. Esa sí se la sabe, muy bien. Listo. Ya, excelente. La número cinco. La asociación de pueblos indígenas, ¿cómo se llama? Conaye, ¿no es cierto? Conaye. Muy bien. Listo. Bien, Sebas. ¡Guau! Excelente tu trabajo, Sebastián. Qué bien, chicos. Hoy han participado muchísimo más. Muy bien. En el trabajo colaborativo, por favor, chicos. En el trabajo colaborativo. Sí, nos dice, formen grupos. De esta manera, por favor, lo vamos a realizar en el cuaderno, ¿sí? En el cuaderno, por favor, ¿ya? Y lo va a hacer de manera individual por el tiempo. Entonces, usted va a imaginar su propia organización social. Ya, imagínese su propia organización. Va a pensar en el nombre que tendría sus objetivos y características, ¿ya? La información la va a hacer en la hojita, va a realizar la información, un cartelito. En la siguiente hojita nada más, no la va a hacer en cartel, la va a hacer en la otra hojita del cuaderno, un dibujo, un póster, un cartelito así con la información de su asociación. Ya, y aquí en actividad cuatro, usted se va a volver un entrevistador, dice, pregunte a una persona adulta de tu hogar su opinión acerca de una organización social del país y si considera que estas organizaciones contribuyen a crear sociedades más justas y equitativas. Bien, por favor, chicos. ¿En el cuaderno, profe? En el cuaderno, saque su cuadernito, por favor, chicos, saque su cuadernito. Saque su cuadernito de estudios sociales, por favor, ponga la fecha de hoy, estamos 8 de diciembre del 2020, ya poquitos días de terminar el año 2020, ¿sí? Y vamos a ubicarnos en grupos, ¿sí? ¿Quiere realizar el trabajo en grupos? En estos minutitos, ¿verá que tiene? Sí, profe. Diez minutos, ¿no? Sí. Usted va a pensar el nombre que tendría los objetivos y las características, ¿bien? En el cuadernito, ¿ya? Listo, voy a crear, por favor. Así es. Vamos. Ahí está. Listo. Aquí, en ese momento, acepte, por favor, la invitación al grupo, ¿ya? Acepte, por favor, la invitación al grupo. Y va a realizar en este momento la actividad 3 para no llevar tarea a la casa. Vamos. Acepte, por favor. Acepte, por favor, para realizar esta actividad, ¿ya? Hola, Alex, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Ya salieron todos? No, estamos en clase, profe. Estamos trabajando en grupos. Ya están saliéndose. Están entrando en grupos, profe. Ah, porque quería hablar con ellos. No sé, ¿a qué horas tienen? ¿Qué tienen la siguiente hora para entrar igual con ellos? No, no sé, profe, ¿qué tienen la siguiente hora? Vamos, Jade. Aarón, ¿me puedes hacer un favor? Están, Aarón. No sé, ¿me puede dar el mensaje a mí para ayudarles a los chicos, profe? Van a entrar despuesito. A ver, chicos, vamos a realizar, por favor, la actividad 3 en el cuadernito, ¿ya? ¿Listo? ¿Listo? ¿Por qué fue el grupo de cuatro? De cuatro. Ya en este momento voy a revisar que todos hayan ingresado a los grupos. Ya, mi vida. Va a salir perfecto. No, en este momento le voy a asignar porque está... Listo, ahí está. Le voy a asignar a la compañerita que falta. Y ya están todos en grupos. Brittany no ha ingresado. Listo, ahí les estoy asignando los grupos para que acepten. Pero no aceptan todavía dos compañeritas. ¿Qué pasaría? Bien, chicos, vamos a realizar la actividad 3. ¿Listo? Y yo ya les vengo a ver. No se olvide poner la fecha, el título que es, crea tu propia organización social. Piensen en el nombre, piensen en un nombre, los objetivos y características. ¿Qué agrupación se pondría aquí, Sander, Sebastián o Dianita? A ver, ¿qué agrupación? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? De ayudar a la gente, yo digo. Ya, pero ¿en qué sentido? A ver, de pronto una cooperativa. Una cooperativa de ahorro de crédito. Si tiene alguna idea, comparta. Pero compártala, chicos. De verdad, comparta. Vamos a empezar a trabajar así por grupos, ¿ya? No sé, aquí por el grupo va entrando y calificando la actuación en clase. Sí, así es, mis amores. Así estoy calificando y ya tengo la lista en la mano. Ya regreso a ver cómo han avanzado, por favor. A ver, mis amores, ¿cómo estamos aquí? ¿Qué agrupación tienen ustedes? ¿Cuáles son sus características? Prenda la cámara, mi vida, por favor. Todo el tiempo tiene que estar la cámara encendida, ¿ya? Un grupo de apoyo, dice. ¿En qué sentido, mi vida? O sea, ¿cuál sería tu objetivo? Aligar a la gente para que tenga un salario justo. Ya, mire, bueno. Un sindicato sería, ¿no es cierto? Porque sería de trabajo. Ya, excelente. A ver, chicos, ustedes aporten sus ideas, por favor. Yo ya regreso y voy a ir tomando la actuación de cada uno, ¿ya? ¿Listo? Por favor, ya les vuelvo a ver. Tenga la bondad de anotar su objetivo. Y su característica, ¿no? Si ustedes pueden dar un objetivo cada uno, mucho mejor. Y las características también. ¿Qué harían ustedes para poder ayudar de esa manera? ¿Listo? Voy a ingresar ya. Vuelvo a ver, chicos, por favor. A ver, chicos, ¿cómo están por aquí? De ahí, tenga la bondad de encender su cámara. Coméntenme, chicos, ¿qué organización ha pensado usted en realizar? ¿Con qué fin o qué propósito? Patitas del rescate se llama nuestra organización. ¡Guau! ¿Y a qué se dedica Patitas del rescate? A ver. Ayudar animales a darles un refugio. Excelente. Me encanta su propuesta, chicos. Excelente. Muy bien. Y ahí tienen su objetivo propuesto. Ahora me ayudan con las características. ¿Qué características va a tener su asociación? ¿Listo? De ahí trabaje todo el tiempo con la cámara encendida. Excelente trabajo, chicos. Yo ya vuelvo a verles. Voy a visitar las siguientes salas, ¿ya? Muy bien su trabajo, Sebas. Muy bien, Aarón. Excelente. Siga aportando ideas. Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo están por aquí? Nicole. Ah, es un grupo solo de chicas. Coméntenme, ¿qué asociación tiene usted? ¿Qué asociación se imaginó crear? Estábamos intentando crear la asociación. Coméntenme, ¿qué asociación estudiante? Excelente. Muy bien. ¿Y cuál sería su objetivo principal? A ver. Bueno, pues, nuestro objetivo es informar a nuestros demás compañeros sobre temas importantes que haya. Excelente, Jocelyn. Me encanta su idea. Perfecto. Y ahora, chicos, ¿qué características va a tener su asociación? Pues que... Pues que este grupo va a ser solo de mujeres y, pues, que va a ser muy divertido y, a su vez, que vamos a informar muchas cosas. Está bien, me encanta porque puede ser, exacto, puede ser solamente una agrupación de mujeres. Porque lo que pasa es que yo con el dispositivo que escucho estoy en otro grupo. Por eso... Ah, ya. Ya, ahorita. Por eso le dije cuando estábamos en la anterior sala, cuando no me unía aún en el teléfono, le dije que me pase al grupo 3 porque es este. Ya, mi vida. No, no te había escuchado en este momento. Te paso ya. La característica que vamos a informar a todos nuestros... Muy bien, ahí sigan, por favor, compartiendo ideas. Sigan compartiendo ideas, por favor. Y ya le ubico al micrófono porque no le encuentro en ese momento. ¿Te desconectaste, Brittany? Hay que hacer rápido que se nos acabe el tiempo. A ver, chicos, ¿qué agrupaciones? ¿Por qué me han apagado la cámara? Encienda la cámara, chicos. Nosotros estamos haciendo de una asociación estudiantil de séptimo B. Ya, excelente. Tenemos los objetivos de apoyar a los alumnos a ser escuchados por los maestros. Segundo, no al maltrato estudiantil. Tercero, promover en los estudiantes el sentido cívico. Guau, excelente. Me ha fascinado. Excelente, muy bien. Excelente trabajo, chicos. Perfecto. Ay, profe, Maite, esa secuencia se salió. Sí, está intentando ingresar. Parece que haya tenido algún problema. Ya lo ubico en este momento. ¿Listos? Bien, chicos, siga realizando, por favor, su trabajo. Yo ya lo ubico a Maite en este grupo. ¿Listo? Listo, profe. Ya, ya vuelvo, por favor, por ustedes, chicos. Ya, profe. Ya, muy bien, chicos, excelente. Sigan trabajando. Mis amores, aquí están poquitos porque se salió una compañerita, pero coméntenme sus ideas, por favor. ¿Qué ideas han tenido por aquí? El nombre de los objetivos sería El Nuevo Amanecer. Coméntenme de qué agrupación social se trata. A ver, ¿cuál es su idea? Una llamada El Nuevo Amanecer. Ya, perfecto. El nombre está perfecto. Muy bien, me gusta. ¿Y cuál es la otra idea que tiene? ¿De qué? ¿A qué se dedicaría? ¿O qué va enfocado? A dar esperanza a los trabajadores. ¿Por qué me cambiaste esa la...? Excelente. Mateito, porque están bastantes niños en tu grupo, ya aquí estaban poquitos. Entonces, tú vas a colaborar muchísimo con estas ideas porque tienen una asociación súper llamativa. Sigan trabajando, chicos, por favor. Y en pocos minutos regresamos a la sala grande, ¿ya? Sigan trabajando, por favor. Estaba con el Vela. Vamos, chicos, siga trabajando, ¿ya? A ver, mis amores, ¿qué ocurrencias han tenido aquí acerca de la asociación a crear? Dígame, coméntenme, Salomé, ayúdenme activando su cámara, mi vida, por favor. Coménteme, ¿de qué han pensado crear su asociación? O si ya la crearon, ¿cuál es el objetivo? Profesor, tenemos el nombre de la asociación. Estamos pensando en qué podríamos hacer en la asociación. Ya, perfecto. A ver, compártelo. Nuestro objetivo sería... Primero el nombre, coméntenme el nombre, ¿ya? Nuestra organización social se llama Mano Amiga. ¿Perdón? Mano Amiga. Nuestra organización social, ajá, sí. Perfecto, Mano Amiga, me gusta, ¿ya? Y nuestro objetivo es ayudar y... ¿Ayudar a quién? A lo que... Ayudar a los que más necesitan. ¿Ya, para qué? Ayudar a los más desamparados. Perfecto, ¿en qué le ayudaría? En comida, en donar. Ya, perfecto. Muy bien, es una organización... Es una organización de vivir. Perfecto, es una organización que busca de pronto o adquiere donaciones, ¿no es cierto? Para brindar ayuda, soporte a las personas que más lo necesitan. O como dice, para ayudarles a dónde vivir, de pronto una asociación para formar un albergue, tal vez. ¿Sí? Me gusta mucho su idea, excelente. ¿Qué características tendría esta asociación, chicos? ¿Cómo que probé un ejemplo? No entendí bien la pregunta. Ya, se me ocurre algo. A ver, podría buscar ayuda de empresas grandes, por ejemplo, con donaciones. Entonces, una característica sería que usted va a promocionar su asociación para buscar ayuda o, de pronto, auspiciantes o, qué sé yo, más colaboración. Listo, chicos, vamos a regresar a la sala grande. Termina esas ideas que tiene ya para vernos. Listo. A ver, mis amores, ¿cómo están por acá? Ya tenemos el nombre de la cooperativa, Profe, es cooperativa de ahorro y crédito, el objetivo es ayudar en las finanzas de las familias. Y ahorita estamos haciendo las características. Excelente trabajo, chicos. Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Siga, ya nos reunimos en la sala grande. Por favor, siga. Hola, mis amores. Aquí les faltó algo de ayuda. ¿Cómo van con su trabajo, chicos? Eh, Profe, creo que ya es, que ya terminamos. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, nos reunimos en la sala grande. ¿Listo? Excelente trabajo, chicos. Excelente trabajo. Veamos. Eso es. No terminamos. Tampoco. A ver, chicos. Eh, bien. Les escucho que aún no terminan los detalles, ¿no es cierto? Está bien, pero ya tuvieron una idea, ¿verdad? Ya formaron una idea y usted ahora lo va a poder concretar en su cuadernito. ¿Sí? Si le faltó de pronto alguna característica o algo, ya se la puede ingeniar usted. Excelente tu trabajo, Sebastián. Yo veo que estás trabajando de maravilla. Te felicito, Sebastián. A todos les felicito porque han demostrado una organización tremenda en los grupos. Les felicito y vamos a seguir trabajando así, ¿ya? Listo, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy, tanto como a mí. Un abracito y nos vemos en la siguiente clase.